Bien, buenas tardes en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Coamba a los dos días del mes de agosto del 2023, siendo las 2 y 30 de la tarde. Se da inicio a la audiencia de revocatoria de plena, formulado por la Viscalía Provincial Penal Corporativa de Coamba en el expediente 226-2019-56, seguido contra Milino Landeo Rodríguez por el delito de emisión de asistencia familiar en agravio de Yuriza Landeo Pérez y otra representada por su madre Ana María Pérez Palacio. Dirige la audiencia, juez Alejandro Cornejo, se deja constancia que la audiencia ha tenido a cabo vía videoconferencia con el Ministerio Público y las partes procesales asistentes. Para los fines del acta vamos a pedir las acreditaciones respectivas. El Ministerio Público, en primer lugar, sirve a acreditar. Muy buenas tardes, señor juez, especialista de audiencia y demás presentes, por parte representante del Ministerio Público, Jaren Jason Delgado de los Saunao, fiscal provincial de la Viscalía Provincial Penal Corporativa de Coamba, con domicilio por César, manejero anuncio para dos sin número, mayor referencia, escalinatas a pueblo viejo, con casilla electrónica sin 9-120-067, número de contacto telefónico 944-97-1500 y correo electrónico jason.delgado.com.84.gmail.com. Muy bien, no tenemos la concurrencia de la parte agraviada, tampoco de la parte imputada, igualmente no ha concurrido la defensa pública. Gracias, señor juez. 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 Bien, tenemos la incorporación de la defensa pública, por favor, si lo se acreditan. Buenas tardes señor magistrado y con todos los presentes se acredita la defensora pública Raquel Corina Guerra Serpa con registro del Colegio de Abogados de Huacabélica 369 domicilio procesal en Plaza Jorge Chávez sin número primer piso de la municipalidad de Acobamba asumiendo la defensa necesaria de la parte procesada. Gracias. Muy bien, estamos verificando que en el caso de autor existe un escrito presentado por el defensor público Augusto Alfonso Rejas Villamán. Entendemos que este caso es de Acobamba, sin embargo, consultamos a la defensora pública que se ha acreditado si conoce de la presentación de este escrito, es con fecha 11 de julio del 2023. No señor magistrado, no tengo conocimiento de ese escrito, asimismo tampoco he conferenciado con el procesado. Muy bien, en todo caso, este caso es de Acobamba y en consecuencia es usted quien asume la defensa necesaria, doctora, ¿no? Señor magistrado, ¿es un escrito de apersonamiento? Es un escrito por el que apunta fotografías supuestamente de la condición de salud en la que se encuentra el imputado o el sentenciado. En todo caso, lo que vamos a hacer es ponerle conocimiento, doctora Marley, por favor, este escrito debe estar ya en el sistema, hay que ponerles en conocimiento tanto del Ministerio Público como de la defensa técnica del sentenciado. Me confirman, por favor, cuando nos haya transmitido para poder verificar la instalación de esta audiencia. Gracias. 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 la Madrid, si ha podido transmitir el escrito. Sí, doctor, ya hemos remitido en los números WhatsApp, doctor. A una no llega, señor juez. Ah, ya llegó ya. Correcto. A ver, la defensa técnica también, si pudiera confirmarnos, doctora Raquel Guerra. Sí, señor magistrado, acaba de llegar. Correcto. Muy bien, en todo caso, entendemos que no hay mayores objeciones para la instalación de esta audiencia, dado que en efecto de oportunidad podría haber coordinado el tenenciado con el defensor público de Paujará. Consultamos entonces si tienen alguna objeción para la instalación de esta audiencia por el Ministerio Público. Ninguna, señor juez. Por la defensa técnica del sentenciado. Señor magistrado, mi persona está asumiendo la defensa necesaria en este caso. Sin embargo, sin embargo, advierto que el defensor público, Augusto Rejas, tomó contacto con el procesado, por lo tanto, él sería el que está asumiendo el patrocinio del procesado. Por lo tanto, señor magistrado, efectos de garantizar el derecho de defensa del señor procesado, solicitaríamos que se remita el índice de esta audiencia al doctor Augusto Rejas, ya que él tiene conocimiento sobre el estado de salud o algunas circunstancias en el presente proceso. Muy bien, en todo caso, se les ha transmitido con los escritos pertinentes. Entendemos que, de todos modos, está sujeto a su revisión y no habría mayores objeciones para la instalación de esta audiencia, doctora Roqueo. Señor magistrado, solicitamos que en estos momentos, bueno, se le pueda comunicar al doctor Rejas de la realización de esta audiencia, ya que si él ha tomado conocimiento de este caso y ha tenido contacto con el procesado, él es el que tiene, digamos, conocimiento y contacto con la persona. Muy bien, nos están indicando que el defensor público, doctor Augusto Rejas, se encuentra con descanso por domástico. En consecuencia, consultamos si la defensa técnica podría verificar sus documentos y con ello poder continuar. Sí, señor magistrado, estamos revisándolo en estos momentos. Muy bien, en todo caso, nos comunica, por favor, cuando esté en condiciones y poder continuar con la audiencia. Sí, gracias, señor juez. Gracias. 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 Bien, se le ha abrogado un tiempo razonable. Entendemos que ya no habría mayores objeciones, doctora Raquel Guerra. Señor magistrado, no ha podido establecer ninguna comunicación con el doctor Augusto Rejas, así como tampoco con el señor Abelino Landeo Rodríguez. Por lo tanto, señor magistrado, mi persona no podría sustentar el escrito que ha presentado el doctor Augusto Rejas, ya que él es el que ha tomado conocimiento del caso y se ha contactado con el imputado o sentenciado. Por lo tanto, señor magistrado, solicitaríamos la reprogramación de la presente audiencia a fin de no vulnerar el derecho de defensa del señor Abelino Landeo Rodríguez. Gracias. 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 Al parecer se presentan dificultades. Sin embargo, el escrito que se ha presentado tiene relación justamente con las circunstancias familiares y de salud del silenciado. En ese sentido, vamos a iniciar con la audiencia. Se concede el uso de la palabra al Ministerio Público para la sustentación de su requerimiento prospectivo. Bien, gracias, señor juez. Previamente, sí, la defensa pública. ¿Algún pedido adicional? Sí, señor magistrado. Consideramos que previamente se debería resolver el pedido de esta defensa. Hemos solicitado la reprogramación de la presente audiencia a fin de garantizar el derecho de defensa del sentenciado. En razón de que mi persona no ha tenido comunicación con el imputado o sentenciado, que en este caso se habría comunicado con el doctor Augusto Rejas y que además le habría presentado fotografías y habría expuesto los fundamentos por los cuales estaría incumpliendo con la pena impuesta. En ese sentido, señor magistrado, mi persona no tener conocimiento de este caso, ya que no he tenido comunicación con el señor Avilino Landeo, estaríamos incurriendo, señor magistrado, o vulnerando su derecho de defensa. En ese sentido, solicitamos la reprogramación. Por otro lado, previamente al Ministerio Público, para su pronunciamiento. Bien, señor juez. Bueno, en primer lugar nos oponemos a la reprogramación de la presente audiencia, la misma que ya está siendo reprogramada en una tercera oportunidad. Si es que se pretende reprogramar esta audiencia de revocatoria de suspensión de la pena, sería la cuarta vez que ya esta audiencia no se llevaría a cabo. No por causas imputables al representante del Ministerio Público, partiendo desde ahí. Segundo, considera este Ministerio Público y siempre es muy respetuoso de los derechos fundamentales de los sujetos procesales que están involucrados, ya sea en procesos en giro, que todavía no hay sentencia, o en ejecución. En este caso, el Ministerio Público no considera que se esté afectando ningún derecho fundamental que le pueda asistir al hoy sentenciado Avilino Landeo Rodríguez. En mérito a que, si bien es cierto, la defensa ahorita, la defensa necesaria, la defensora pública del Ministerio de Justicia de Acobamba, está señalando desconocer los pormenores que habrían llevado al anterior defensor público también, desconocer los motivos por los cuales se habría presentado el descrito. Que ello sería fundamento suficiente porque además no ha conferenciado con el señor sentenciado y desconocería, pues, las reales circunstancias de por qué no estaría cumpliendo. Consideramos que todos estos argumentos señalados por la abogada de la defensa no pueden ser amparables, primero, porque está actuando en defensa necesaria. Segundo, en la anterior audiencia se señaló de que quien esté presente, porque el doctor Augusto Rejas Guamán estaba asistiendo en esa oportunidad, a la doctora Raquel Corina Guerra. No es que el señor Augusto Rejas Guamán esté asumiendo el conocimiento completo. Él, en ese entonces, también estaba actuando como defensa necesaria. En ese sentido, no habría ningún cambio en el estatus que estaría participando la defensa en este mismo momento, si se tratase de otra defensora pública. Segundo, hemos sido testigos también en reiteradas oportunidades en audiencias, no solamente llevadas a cabo ante su judicatura del juzgado de investigación preparatoria, sino ante el juzgado unipersonal también, de cómo la defensa asume, me refiero a la defensa del Ministerio Público, asume su conducta como defensa necesaria, incluso sin haber conferenciado con el referido imputado, sin haber conocido con mayores pormenores lo que realmente ocurre con el señor imputado, tan solo estarían participando como defensa necesaria. Así lo ha hecho, incluso ha hecho también presentando defensas y argumentos sin conocer la real situación del imputado y los ha sostenido en las audiencias que hemos tenido en frente a su judicatura. Por lo que no nos parece correcto que ahora se pretenda prorrogar por cuarta vez esta audiencia, que dicho sea de paso y tomamos en cuenta este parámetro, que el representante del Ministerio Público ha solicitado la revocatoria el... 20 de enero del 2023 y teniendo como fecha de cumplimiento del periodo de prueba el 6 de agosto del 2023, porque se le ha dado tres años de pena suspendida, perdón, tres años y tres y dos meses de pena privativa de la libertad suspendida por el periodo de tres años, tres años que se cumplirían, como lo repetimos, el 6 de agosto del 2023. Por lo que el reprogramar, más aún por los fundamentos que está refiriendo la abogada, la defensa que consideramos que no sería equitativo en otras circunstancias donde sí ha participado, donde no ha conocido por menores, pero ha defendido, no podría sustentarse en esta audiencia, que ese sea el fundamento para reprogramar la presente audiencia. Por lo que esa es la opinión del Ministerio Público, señor juez. Muy bien. Doctora Raquel, ¿algo adicional que quisiera expresar? Sí, señor magistrado. En primer lugar, señalar que las reprogramaciones que ha referido el Ministerio Público no son atribuibles a esta defensa, ya que en otras ocasiones nosotros no hemos sido los que hemos solicitado la reprogramación, sino ha sido por temas del juzgado. Asimismo, señor magistrado, esta situación es diferente, ya que el sentenciado está intentando tener contacto con el abogado que va a asumir su defensa. En otras situaciones hemos asumido la defensa necesaria, pero ello ha sido sin la participación o la mínima intención de participar de los sentenciados. Por lo cual tenemos que asumir únicamente con lo que se tiene en el expediente. Señor magistrado, ¿se estaría vulnerando el derecho de defensa del señor sentenciado? Ya que, bueno, como he señalado, no hemos tenido ningún tipo de comunicación e incluso el imputado o sentenciado no se está presentando a la presente audiencia, por lo que se está privando, en primer lugar, su derecho de poder participar, de poder exponer los motivos por los cuales no ha podido cumplir con la sentencia. Asimismo, señor magistrado, cuando el sentenciado tiene intenciones de participar o incluso de justificar, por razones de salud u otros, la falta de cumplimiento de la sentencia, en ese caso es deber de la defensa poder exponer lo que refiere el sentenciado. En este caso, mi persona, al no haber tenido contacto, no podría exponer adecuadamente cuáles han sido los motivos, señor magistrado. En ese sentido, consideramos que sí se estaría vulnerando el derecho de defensa y por ese motivo, una vez más solicitamos que se reprograme la presente. En este caso, en este caso, he estado al pedido y ponderando lo señalado por el Ministerio Público y también lo he indicado por la defensa pública, en efecto, se trata de un proceso de ejecución de sentencia que ha sufrido diversas reprogramaciones, teniéndose en cuenta también que se trata de un caso de la provincia de Acobamba, habiendo en todo caso asumido de manera circunstancial la defensa del defensor público Augusto Rejas Román. Sin embargo, se tiene la documentación, se le ha transmitido el escrito que ha sido presentado por el defensor público Augusto Rejas Román, de tal manera que, en aras de garantizar el principio de tutela jurisdiccional efectiva, esto es a través de la ejecución de las sentencias, el juzgado de investigación preparatoria declara improcedente el pedido de la reprogramación de la audiencia, debiendo realizarse esta conforme a su estado y naturaleza, más si se tiene en cuenta que se ha notificado válidamente al sentenciado. Ellos teniendo en cuenta la notificación de folio 105 vía WhatsApp, mediante el cual señala Abelino Landeo Rodríguez, 4351-0595, con lo cual da conformidad a la notificación el 12 de julio del 2023. Bien, continuamos con la audiencia. El Ministerio Público tiene cómo sirva de sustentar su requerimiento. Bien. Gracias, señor juez. De conformidad con lo establecido en el artículo 59, inciso número 3 del Código Penal, el representante del Ministerio Público formula el requerimiento revocatoria de la suspensión de la pena impuesta al sentenciado Abelino Landeo Rodríguez, a efecto de que éste cumpla de manera efectiva la pena impuesta de tres años y dos meses de pena privativa de la libertad, la cual le fue impuesta en la sentencia de conformidad recaída en la resolución número 9 de fecha 6 de agosto del 2020. Todo ello en mérito al incumplimiento de las reglas de conducta establecidas justamente en dicha sentencia, en mérito a los siguientes fundamentos fácticos y jurídicos que pasamos a exponer de manera inmediata. Bien. Con respecto al señor Abelino Landeo Rodríguez, se le ha sentenciado por la comisión del ilícito penal de omisión a la asistencia familiar mediante resolución número 9 de fecha 6 de agosto del 2020, se le ha impuesto tres años y dos meses de pena privativa de la libertad con el carácter de suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de tres años. Dentro de esos tres años tenía que haber cumplido de manera obligatoria, haber concurrido personal y obligatoriamente al juzgado para justificar sus actividades y segundo, haber resarcido los daños ocasionados, así como el pago íntegro de las pensiones alimenticias devengadas, que en el presente caso, a esa fecha ascendían a la suma de 5.124 soles con cuatro céntimos, más el monto de la reparación civil que era de 200 soles, tenía que pagar 5.324 soles. Y este pago tenía que hacerse en cuotas periódicas, conforme se señala en el apartado número 11 de la referida sentencia, se le ha dado la facilidad de que en el periodo de 20 cuotas, 20 meses, pueda pagar las pensiones alimenticias devengadas que hasta ese entonces, como repetimos, ascendían a la suma de 5.124 soles con cuatro céntimos, a una razón de 20 cuotas de 250 soles cada una de ellas, siendo la última cuota que correspondería a la reparación civil de 124 soles con cuatro céntimos. Bien, se ha advertido que a lo largo de esta ejecución de sentencia, el imputado solamente habría pagado dentro de los primeros meses las pensiones devengadas. Y aquí va justamente el tema de que presentó escritos de hasta 5 pagos, por la suma de 250 soles. Escrito que dicho sea paso, estaba firmado por la abogada de la defensa pública, la autora Raquel Corina Guerra Serpa, de fecha 7 de enero del 2021, en una de ellas donde presenta tres pagos. Y después se efectuó otros dos pagos adicionales, en dos cuotas más, también firmados por la doctora Raquel Corina Guerra, de fecha 27 de septiembre del 2021. Bien, luego de ello, ya no se ha tenido ni un solo pago efectuado por el señor sentenciado para cumplir estas pensiones alimenticias devengadas, ordenadas y acordadas en la sentencia de conformidad recaída el 6 de agosto del 2020. Tal es así que, mediante resolución número 5, de fecha 4 de marzo del 2022, es decir, ya casi vencido en su totalidad todo el periodo del pago de las 20 cuotas que debió haber cancelado el señor sentenciado, se le ha requerido a él mismo, conforme se puede advertir de la resolución número 5, de fecha 4 de marzo del 2022, para que pague las pensiones restantes, que ascendían a la suma de 3.750 soles, más la última cuota por concepto de reparación civil, en la suma de 124 soles con 4 centros. Sin embargo, pese a tener conocimiento de la deuda de pensiones alimenticias devengadas, el señor sentenciado no ha cumplido con las mismas. También no ha cumplido con apersonarse al órgano jurisdiccional o a las instalaciones del Poder Judicial, o ya hacer las llamadas telefónicas correspondientes para justificar sus actividades, conforme lo establece la misma sentencia de conformidad, como una de las reglas de conducta, para entender que el señor sentenciado está internalizando extramuros, el proceder de su conducta delituosa. No lo ha cumplido también. Esta es la segunda regla de conducta que no ha cumplido el señor sentenciado. Hasta ahí tenemos las dos reglas de conducta incumplidas. Una de ellas, que es la pensión de alimentos, debidamente requerida al señor sentenciado para que pague las cuotas impagas dejadas de cancelar, en la suma de 3.750 soles, más los 124 soles con 4 céntimos como última cuota. Y también tenemos, pues, el tema del incumplimiento del acercamiento a las justificaciones obligatorias mensuales que tenía que haberse acercado al señor sentenciado. Bien, se nos ha corrido traslado de un escrito donde se pone en conocimiento de circunstancias que estaría atravesando el señor sentenciado a través del escrito de fecha 11 de julio del 2023, donde se pone en conocimiento que el señor sentenciado, Abelino Landeo Rodríguez, tendría la condición de indigente e inimputable. Toda vez que hace más de un año, consecuencia de un accidente, se encuentra postrado y en estado de mendicidad. Su familia en Lima lo ha abandonado y subsiste de la caridad pública. Tiene otra familia con tres menores hijos, conforme acredita con copia de DNI. Y efectivamente, se advierte unas copias de DNI de tres menores, entendemos que no son los tres menores, no, no entendemos, sino se entiende que son tres menores distintos a los que han originado, o los menores agraviados que han originado la presente causa por el cual se le ha sentenciado y condenado por el delito de admisión a la existencia familiar, entiendes, son otros menores, así como también las dos fotografías de una persona adulta mayor, mayor de edad, no nos referimos, de aproximadamente 30 o 40 años, postrado en una cama, o sentado en una cama con una venda. Lo cual, según el abogado de la defensa que ha presentado este escrito, estaría acreditando primero la situación de mendicidad que presenta su patrocinado o de indigencia y de inimputabilidad. Bueno, lo de indigente es una cuestión, tendríamos que tener un calificativo de manera subjetiva para encontrarnos, para referirnos a estas circunstancias. Y estas fotos, bajo ningún sentido, podrían acreditar dicha circunstancia, porque, bueno, para partir, si es que aplicamos el criterio común o las máximas de experiencia, si así lo queremos entender, una persona indigente, en primer lugar, no está dentro de un domicilio, ¿no? Normalmente están en la calle, a las expensas, de los peligros que justamente tiene esta circunstancia. Y lo segundo de inimputabilidad, el ser indigente, el ser, bueno, el no tener recursos en todo caso, o el ser indigente en el peor de los casos, no convierte a una persona en inimputable. La inimputabilidad reza bajo otros criterios dogmáticos que ya están establecidos en el artículo 20 del Código Penal y a estas alturas es inoficioso señalar y desarrollar por qué una persona podría ser inimputable, o no cuando ya se ha determinado a través de todo un proceso judicial con su misma manifestación de voluntad del señor sentenciado que este ha cometido un ilícito penal. Por lo que estos argumentos estrictamente señalados no tendrían ningún fundamento jurídico y objetivo para poder nosotros entender que esta es una causa de justificación. Pero vayamos más allá porque lo que queremos, lo que entendemos más bien de lo que se desprende del escrito del abogado a la defensa del mincus de aquel entonces es poner en conocimiento de que el señor estaba imposibilitado ya sea de trabajar o de mantenerse ergo, también de poder cumplir con las pensiones de alimentos y con ello lo que y ello lo quiere lo pretende acreditar con estas dos fotografías. Para partir de un primer punto central neurálgico bueno, no conocemos al señor Abilino pero vamos a darle un poco de credibilidad a que sería el señor Abilino o el que está en aquella o en esa foto. Segundo, no sabemos qué padecimiento pueda tener, cuál es la duración de su padecimiento, las condiciones de su padecimiento, la magnitud de incapacidad que pueda tener el señor. Solo sabemos que está sentado en una cama con una de las piernas entiéndose la derecha vendada, no sabemos qué tipo de curación, vendaje, qué tipo de lesión podría tener la persona para nosotros entender que efectivamente está en incapacidad de haber podido cumplir en los términos la misma sentencia que él se habría obligado voluntariamente a aceptar las condiciones de pago. No, no acredita bajo ningún sentido esta imposibilidad ni mucho menos justifica el que no pueda pagar o haya podido pagar las pensiones de alimentos antes referidos. No sabemos ni entendemos el accidente que pudo haber sufrió porque de acuerdo al escrito dice que ha sufrido un accidente, sin embargo, los parámetros del mismo tampoco no están objetivamente demostrados con documentos idóneos que nos hagan permitir entender que el señor estaba, pues, imposibilitado de cumplir con las pensiones de alimentos. Lo que sí podemos advertir de manera objetiva es que el señor ha tenido tres años y vamos a decir que ha tenido porque ya en pocos días se está cumpliendo básicamente las, el periodo de prueba para pagar estas pensiones alimenticias de vengadas que no se está debiendo a la fecha no mil soles ni mil quinientos ni dos mil, se está debiendo tres mil ochocientos soles, básicamente, más del setenta y cinco por ciento de lo que correspondió en, al momento de la sentencia que fue en agosto del dos mil veinte que correspondía a las pensiones alimenticias de vengadas liquidadas hasta ese entonces con los saldos correspondientes. Entonces, durante tres años y aquí lo, lo, lo contrastamos con el tema de, ¿en qué momento el señor debió haber cumplido las pensiones? Pues debió haber cumplido hasta abril del año pasado, abril del dos mil veintidós, ese fue el plazo originario que se le otorgó para que, tiempo suficiente, entendemos nosotros, para que pueda haber cancelado. Si se ha lesionado después, no lo sabemos tampoco, no hay ningún documento repetimos que pueda nosotros demostrarnos de manera objetiva que efectivamente así es. Entonces, lo que queremos manifestar ya haciendo el análisis correspondiente de estos documentos apuntados por el abogado de la defensa y el minfus de aquella oportunidad, es que estos documentos bajo ningún sentido pueden entenderse como una justificación al incumplimiento de las pensiones alimenticias de vengadas del cual el señor sentenciado estaba en la obligación de cumplir desde hace tres años. Aún, más aún, tampoco es una justificación para entender el incumplimiento de las medidas de la regla de conducta correspondientes en apersonarse al juzgado a explicar y justificar sus actividades. Tal vez, si se hubiese apersonado al juzgado a manifestar qué cosa era lo que le estaba pasando, podríamos tener algún documento de manera objetiva, cuándo, el señor, y qué cosa le habría pasado al señor para efecto de poder entender que no podía cumplir con dichas pensiones. Y podría incluso la defensa haber utilizado cualquiera de los mecanismos jurídicos que tiene el ordenamiento jurídico para que su patrocinado no se vea perjudicado y no haya llegado hasta estas instancias donde ya está peligrando su libertad. Entonces, decimos también que la medida solicitada por el representante del Ministerio Público está amparado bajo el principio de proporcionalidad de la medida que la Constitución le franquea a todas aquellas medidas de carácter coercitivo personal graves como, por ejemplo, es la revocatoria de la suspensión de la pena suspendida a alguna pena efectiva en el sentido de que se estarían cumpliendo con los tres presupuestos o los tres principios de idoneidad, necesidad y proporcionariedad propiamente dicha. Idoneidad porque lo que busca el Ministerio Público ya desde hace meses atrás es que se ejecute esta sentencia que no caiga en una letra muerta lo que el órgano jurisdiccional a través de sus sentencias habla y dictamina que se cumpla. Entonces, la finalidad que busca esta revocatoria de la suspensión de la pena es efectivizar los términos de la misma sentencia contenida en la resolución número nueve. Consideramos que ese es el fin amparable y estaría en adecuación en idoneidad entre lo que es el medio la revocatoria de la suspensión de la pena y el fin a conseguir que es la ejecutabilidad de una sentencia. Segundo presupuesto el principio de necesidad que nos dice que tenemos que analizar si existen dentro del mismo ordenamiento jurídico otros mecanismos menos gravosos pero igual de efectivos que nos permitan cumplir con la sentencia. Al respecto considera el Ministerio Público que se han gastado ya todos los mecanismos que franquea el ordenamiento jurídico primero el requerimiento ahí está en la resolución número cinco primero no desde la resolución número cinco sino básicamente desde la sentencia el señor ya venía conociendo cuál era su circunstancia tal es así que incluso existen estos escritos presentados por el abogado de la defensa en dos oportunidades donde él está presentando sus medios de pago pero los ha incumplido y es más los presenta de manera diferida entonces está el requerimiento que el mismo ordenamiento jurídico señala que es una posibilidad dentro de los ordenamientos jurídicos para entender que una persona pueda cumplir con una sentencia segundo ya no podríamos tener la prórroga del plazo del periodo de prueba conforme lo establece el artículo 59 inciso número 2 primero porque el periodo de prueba ya se ha acoplado sobre el máximo es decir los tres años que establece el artículo 57 no habría forma ya de ampliar este periodo de prueba porque la misma ley lo establece entonces ¿qué es lo que queda ya dentro del ordenamiento jurídico para que el señor sentenciado cumpla con esta sentencia? pues simplemente la revocatoria de la suspensión no entendió que estando en libertad él podía cumplir ha incumplido la regla de conducta bueno ante esa circunstancia en la cual el mismo sentenciado se ha puesto en este peligro sobre su libertad procedería la revocatoria de la suspensión de la pena como una medida estrictamente necesaria dentro del ordenamiento jurídico muy distinto a otras medidas menos gravosas pero esta efectiva y a los términos que acaba de mencionar proporcional para la medida finalmente con respecto al test de la proporcionalidad propiamente dicha se están valorando dos derechos fundamentales el derecho evidentemente de la libertad del señor sentenciado y está también el derecho a que los justiciables incluidos los sujetos procesales que solicitan estas ejecutabilidades de la sentencia como es el representante del ministerio público amparado en la tutela jurisdiccional efectiva se cumpla una sentencia derecho fundamental también protegido por el ordenamiento jurídico constitucional en ese sentido es el mismo sentenciado quien se ha puesto en esta circunstancia el riesgo para su libertad personal quien no ha querido cumplir bajo ningún aspecto teniendo tres años casi tres años ya en cuatro días se cumplen tres años de esta sentencia y no tenemos el mínimo el mínimo elemento objetivo de que el señor quiera cumplir y la pregunta es vamos a traer también a colación otro de los derechos fundamentales también involucrados en esta causa que es el derecho de alimentos o el el interés superior del niño con respecto a sus alimentos que debía haberles correspondido no desde hace tres años sino desde muchísimo tiempo más porque la fecha de liquidación de dicha pensiones alimenticias de vengadas datan del año dos mil dieciséis del dos mil dieciséis es decir siete años vienen esperando esos menores para que se les pueda cumplir con sus alimentos que debió haber sido cancelado de manera normal en sus tiempos normal pero el señor imputado o sentenciado no lo ha cancelado y estamos a siete años de esos dos mil desde el año dos mil dieciséis donde se habría realizado la liquidación de pensiones alimenticias de vengadas entonces el mensaje que el representante del ministerio público quiere dar con su con su requerimiento de revocatoria de la suspensión de la pena es que las penas se tienen que cumplir y si no se quieren cumplir bueno se hará de manera como los reglamentos jurídicos de la manera más drástica lo prevé así sea un delito de omisión a la asistencia familiar así si en las cárceles estén saturadas así los mismos internos no cuenten con todas las garantías de los derechos fundamentales que quieran tener dentro de un establecimiento penitenciario pero lo que se tiene que poner en relieve aquí es la primacía justamente del cumplimiento de las sentencias que emanan del órgano jurisdiccional entonces todos estos derechos involucrados nos hacen pues poner la balanza quien pesa más en estas circunstancias particulares del caso que les trae a colación el representante del ministerio público es evidentemente la ejecutabilidad de una sentencia en desmedro del derecho a la libertad que el señor sentenciado él mismo se ha puesto en esa circunstancia de peligrosidad respecto a su derecho ahí tenemos ya sobradamente basados el principio de proporcionalidad de la medida solicitada por el representante del ministerio público cumpliendo con lo que señala el artículo 59 inciso número 3 del código penal que ya el tribunal constitucional ya lo ha dicho en reiterada jurisprudencia que no es necesario que esto sea acumulativo reiterativo no basta con que se entienda que el señor sentenciado no quiere cumplir con la sentencia para que se produzca esta aplicación del artículo 59 punto 3 del código penal y por estos argumentos señor juez es que solicitamos que se declare fundado en todos los extremos nuestro requerimiento de revocatoria de pena hemos concluido en algo final si lo estima pertinente la defensa pública gracias señor magistrado esta defensa se opone al requerimiento de revocatoria de la pena que solicite el ministerio público y peticionamos que este sea declarado infundado en razón a los siguientes fundamentos en primer lugar señor magistrado advertimos que para la instalación de mi presente audiencia no se ha dado cuenta respecto a una válida notificación en el domicilio del diputado es decir no se tiene una constancia de que el diputado haya sido notificado válidamente o que tenga conocimiento de la realización de la creciente audiencia toda vez que los números de celular que han sido consignados en autos aparentemente están desactivados ya que esta defensa ha intentado comunicarse y no hemos podido establecer ningún tipo de contacto ya que estos celulares no son respondidos por lo tanto señor magistrado no se estaría no se tendría una válida notificación así mismo tampoco se advierte que se haya notificado mediante edictos conforme había ordenado su despacho en la resolución que cita audiencia por lo tanto en el presente caso existiría pues una causal de nulidad ello por una parte ahora asimismo esta defensa también advierte que no existe un requerimiento previo que sea válido para una procedencia de la revocatoria de la pena en la resolución número 9 de fecha de fecha 22 de junio del 2023 que convoca a la presente audiencia no se evidencia este requerimiento previo es decir no se advierte una orden expresa por parte del juzgado donde se solicite al sentenciado el pago de la deuda alimentaria y de la reparación civil y tampoco se advierte que se haya expresado un apercibimiento es decir que en caso de incumplimiento se procedería a la revocatoria de la pena suspendida y que se impondría una pena efectiva por lo tanto señor magistrado consideramos que al no existir este requerimiento previo tampoco sería procedente la revocatoria de la pena ya que la doctrina ha señalado que para que se revoque una pena debe existir un requerimiento previo por parte de la autoridad judicial esta amonestación debe materializarse de modo formal y no limitarse a una simple notificación entonces señor magistrado no advertimos que exista materialmente y de modo formal este requerimiento previo eso por una parte señor magistrado asimismo advertimos que la revocatoria de la pena no sería proporcional al presente caso ya que el juzgado debe evaluar si la revocatoria de la pena es proporcional en el presente caso evaluándose la idoneidad la necesidad y la proporcionalidad propiamente dicha la idoneidad implica verificar si esta medida es la más idónea es decir la única medida que aseguraría el cumplimiento de la sentencia esta defensa considera que el internamiento no sería proporcional ya que existen otras medidas que podrían asegurar el cumplimiento de la sentencia como podría ser en este caso una amonestación o la prórroga del periodo de prueba ya que ninguna de estas medidas ha sido aplicada con anterioridad asimismo respecto a la necesidad se debe evaluar si otras medidas menos gravosas no son suficientes para cumplir el objetivo del proceso y que por lo tanto se hace necesaria la medida o el internamiento del sentenciado señor magistrado consideramos de que no se cumpliría con la necesidad ya que consideramos que otras medidas como la amonestación la prórroga del periodo de prueba podrían ser suficientes para que se asegure el cumplimiento de esta sentencia ya que el mismo imputado ha ido depositando conforme a sus posibilidades montos dinerarios para amortizar la deuda alimentaria y la reparación civil sin embargo esta defensa ha perdido contacto con el sentenciado y desconocemos las razones por las cuales habría dejado de cumplir con los pagos correspondientes entonces consideramos que tampoco se cumple la necesidad asimismo se tiene que verificar también la proporcionalidad en estricto esta implica sopesar entre el derecho que se pretende restringir que en este caso es la libertad personal y el bien jurídico que se pretende proteger que en este caso se busca el cumplimiento de una sentencia sopesando ambas figuras consideramos que la libertad de la persona es mucho más importante que el cumplimiento de la sentencia ya que la libertad es el derecho más importante que posee la persona después de la vida en ese sentido consideramos que no resultaría proporcional ni adecuado la revocatoria de la pena en este caso asimismo señor magistrado esta defensa tiene el deber de exponer las razones que el sentenciado presenta que justificarían el incumplimiento de la pena estos han sido expuestos y fundamentados en el escrito de fecha 11 de julio del 2023 mediante el cual el sentenciado a través de su de su abogado de esa fecha manifiesta lo siguiente a ver voy a darle lectura señor magistrado el estado del señor el estado del proceso es de revocatoria de la pena suspendida siendo la real la situación real de mi patrocinado la de indigente e inimputable toda vez que hace más de un año a consecuencia de un accidente se encuentra postrado y en estado de mendicidad su familia en lima lo ha abandonado y subsiste de la caridad pública tiene otra familia con tres menores hijos conforme a crédito con copias de los DNIs a los cuales tampoco puede sostener vive en la calle pidiendo limosnas sírvase tener presente así mismo señor magistrado se adjuntan los DNIs de tres menores de edad los cuales serían hijos del sentenciado y por lo tanto acreditarían la carga familiar que actualmente tiene así mismo se ve una persona postrada en cama quien sería el sentenciado señor magistrado al respecto al respecto esta defensa no tiene más que bueno aclarar o bueno transmitir lo que ha expuesto el abogado es decir que el imputado pues se encontraría en una situación aparentemente de pobreza asimismo de un estado de salud deteriorado ya que habría sufrido de un accidente no se da mayores detalles señor magistrado por lo tanto mi persona tampoco puede puede incorporar más detalles para saber las razones o por las cuales por las cuales no estaría cumpliendo la pena lo que sí sería claro señor magistrado es que el imputado tiene otra familia tiene una carga familiar con tres menores de edad lo cual pues implicaría un perjuicio en su economía y esto habría ocasionaría pues que no tenga los recursos suficientes para poder abonar o pagar la deuda en el presente expediente y señor magistrado también se evidencia pues que hay una persona que bueno está mal de salud aparentemente parece que tendría estaría enyesada por lo tanto se infiere que sería una enfermedad grave podría ser una torcedura una fractura que implica también que la persona no puede desarrollar actividades no pueda desarrollarse en un trabajo y por lo tanto no puede generar ingresos económicos lo cual también sería pues un factor para que incumpla con los acuerdos de la sentencia en ese sentido señor magistrado así mismo esta defensa como no ha podido coordinar con mayor detalle y a mayor profundidad no hemos podido presentar recetas médicas certificados médicos u otros que acrediten que acrediten o que corroboren el escrito presentado el 11 de julio sin embargo señor magistrado por las razones ya expuestas una vez más reiteramos de que no sería proporcional no sería razonable que se revoque la pena más aún que no se ha aplicado la amonestación o la prórroga del periodo de prueba consideramos señor magistrado que este pedido debe declararse incundado eso sería todo señor magistrado bien algo final si lo estima pertinente al ministerio público si solo en el extremo de la nulidad que está postulando la abogada de la defensa en el sentido de que no existiría una debida notificación por parte del señor sentenciado para esta audiencia bueno digamos que la oportunidad debe haberlo realizado al momento en primer lugar debe haberlo realizado al momento para la instalación de la presente audiencia muy aparte de los argumentos que ha tenido la abogada de la defensa para la prórroga de la misma ¿no? segundo de acuerdo a lo que usted señalado por su judicatura el señor imputado estaría correctamente notificado así que ese aspecto de la nulidad efectuada por la parte de la abogada de la defensa del señor sentenciado no sería amparable toda vez que ya se ha verificado que ha sido correctamente notificado a su domicilio real en esos términos consideramos que ese extremo solicitado por la abogada de la defensa no deberían pararse y con respecto a todo lo demás señalado por la misma ya lo hemos extendido bueno explicado de manera extensiva y nos ratificamos en todo lo señalado en nuestra primera locución señor juez muy bien no hay mayor contradictorio será por cerrado el debate igualmente previo a la continuación del mismo habiéndose puesto en conocimiento de la parte procesal desde el escrito presentado con fecha 11 de julio del 2023 por la defensa pública en este caso el letrado Augusto Alfonso Rejas Guamán con eh diversos copias de DNIs que pertenecerían a los hijos del sentenciado así como vistas fotográficas se dispone de tener presente y agregar a los autos para los fines del caso muy bien se procede a emitir la resolución respectiva autos vistos oídos el requerimiento de revocatoria de pena que formula la fiscalía provincial penal corporativa de acobamba en los seguidos contra Abilino Landeo Rodríguez por el delito de emisión de existencia familiar en agravio de Yulisa Landeo Pérez y Mariluz Landeo Pérez representados por su madre Ana María Pérez Palacios considerando que conforme al requerimiento de revocatoria de pena formulada por el Ministerio Público que hace este retenimiento teniendo en cuenta la sentencia de conformidad de fecha 6 de agosto del 2020 mediante el cual se ha arribado a una conclusión anticipada del proceso condenando a Abilino Landeo Rodríguez por el delito de emisión de existencia familiar a tres años y dos meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de tres años imponiéndose diversas reglas de conducta como comparecer cada dos meses a juzgado de investigación preparatoria de Acobamba para informar sus actividades y por el tiempo de la pandemia poderlo hacer de manera virtual igualmente resarcir los daños ocasionados es decir cumplir con el pago de la reparación civil y la deuda alimentaria según el cronograma establecido y que en caso de incumplimiento se aplicarían las consecuencias que establece el artículo 59 del código penal igualmente se estableció y se fijó en 200 soles el monto de reparación civil que junto con la deuda alimentaria en 20 cuotas debía ser efectuado con un cronograma que inicia en septiembre y culmina en mayo del 2022 aclarando que se trataría del inicio de el cumplimiento de estas cuotas en el año 2020 esto es en septiembre del 2020 para finalizar en mayo del 2022 así señala el ministerio público que el sentenciado no cumplido con la totalidad de las pensiones de vengadas comprometidas en la sentencia de conformidad adeudando 3.750 soles así como el último pago de 124 soles y que al momento de requerirse la remuneratoria de pena se encuentra con exceso las cuotas señaladas en la sentencia de conformidad de fecha 6 de agosto del 2020 igualmente indica que el sentenciado no ha cumplido con concluir personalmente al juzgado para informar sus actividades en ese sentido solicita que sea efectivo el apercibimiento decretado conforme dispone el artículo 59 del código penal considerando que la defensa técnica del sentenciado que ha recaído en la defensa pública en calidad de defensa necesaria se opone al requerimiento de revocatoria de pena estimando en primer lugar que se estaría incurriendo en una causal de nulidad de los actuados al no haberse notificado válidamente al sentenciado de tal manera que estima que ello debería regularizarse así como que no existe un apercibimiento en contra del sentenciado para los fines de la revocatoria de la pena impuesta así como también hace suyo el escrito presentado en su oportunidad por el defensor público Augusto Alfonso Rejas Guamán señalando que se estaría acreditando la condición económica y de precariedad en la que se encontraría el sentenciado así como también la existencia de una familia con tres menores hijos conforme a los documentos nacionales de identidad que se adjunta y finalmente señala que por el principio de proporcionalidad no sería conveniente revocar la pena suspensiva por las consecuencias que traería consigo no solo en el sentenciado sino también en quienes de él dependen considerando que conforme es de verse del cuaderno de ejecución de sentencia es de advertirse que mediante resolución número uno de fecha treinta de marzo del dos mil veintiuno se han puesto los autos en ejecución de sentencia así como se ha requerido al sentenciado Abilino Landeo Rodríguez el cumplimiento de las reglas de conducta bajo percibimiento de ley igualmente se ha precisado que respecto a la regla de conducta de comparecer mensualmente de manera personal y obligatoria al juzgado para justificar sus actividades podría cumplirlo mediante llamada telefónica al teléfono celular del asistente jurisdiccional Fidel Pilpa Navarra asimismo se ha tenido por presentado los depósitos judiciales un monto de doscientos cincuenta soles en este caso tres depósitos judiciales y y y del mismo modo se advierte que mediante resolución número dos del dieciséis de septiembre del dos mil veintiuno se ha requerido al sentenciado Abilino Landeo Rodríguez el pago de la liquidación de pensiones de vengadas ascendiente al monto de tres mil doscientos cincuenta soles en el plazo de tres días bajo percibimiento de disponerse de su internamiento en el establecimiento penitenciario de Huancavelica exhortándole a sí mismo para que pague el restante del monto de mil ochocientos setenta y cuatro punto cero cuatro soles que corresponde a la reparación civil y a la liquidación de pensiones de vengadas cancelando en los plazos establecidos en la sentencia resolución que ha sido debidamente notificado conforme al cargo de entrega de cédulas de notificación en domicilio real del sentenciado así como mediante cédula de preaviso y cédula de notificación de folios treinta y tres en su domicilio de la calle doce UCB ciento noventa y uno asentamiento humano de Huaycán zona pelo de diez Lima Lima Ate esto el 20 de septiembre del dos mil veintiuno se tiene que posteriormente el sentenciado adjuntado depósitos judiciales por los montos de doscientos cincuenta soles respecto a los cuales se ha tenido por consignado los mismos para generar la orden de pago a favor de la parte agraviada debidamente entregados a la agraviada conforme a las órdenes de folios cuarenta y cuatro se tiene del mismo modo la resolución cinco del cuatro de marzo del dos mil veintidós mediante el cual se requiere a Bilino Landeo Rodríguez el pago del saldo restante de la liquidación de pensiones de vengadas ascendiente al monto de tres mil setecientos cincuenta soles así como el pago de la reparación civil consistente en el monto de ciento veinticuatro punto cuatro soles lo que ha sido debidamente notificado al sentenciado conforme a la cédula o al cargo de entrega de cédulas de notificación de folios sesenta y dos en su domicilio real o procesal en tanto que a folios sesenta y tres aparece la cédula de preaviso y cédula de notificación en su domicilio real del centro poblado de Chankit Rosario Acobamba señalándose las características del inmueble practicado el dieciocho de marzo del dos mil veintilos considerando que en esas circunstancias el ministerio público ha solicitado la revocatoria de la pena con fecha veinte de enero del dos mil veintitrés de tal manera que en el cuaderno de ejecución de sentencia no obran mayores pagos tampoco el cumplimiento o constancia alguna del cumplimiento del registro de control de actividades que debe realizar el sentenciado el sentenciado por el contrario en audiencia del veinte de abril del dos mil veintitrés esta no ha podido llevarse adelante teniendo en cuenta las dificultades de la notificación al sentenciado a quien se le ha practicado la notificación o sea le ha dispuesto su notificación al centro poblado de chanquil unas indagaciones pertinentes siendo que a folios ochenta y cinco obra la cédula de notificación respectiva mediante el cual se indica o indica el personal notificador que las indagaciones efectuadas por el personal dejan entrever que el sentenciado radica en la ciudad de Lima y que en el centro poblado de chanquil viven únicamente sus padres actualmente se tiene a folios ochenta y seis y ochenta y siete las notificaciones al sentenciado en su domicilio real de la calle doce UCB ciento doventa y uno de Santa Mito Humano de Huaycán zona P lote diez Lima Lima aquí siendo que en audiencia de fecha dieciocho de mayo del dos mil veintitrés se ha reprogramado la audiencia para el día de hoy teniendo en cuenta las dificultades en cuanto a la presencia de la defensa pública así como la necesidad de no publicar adecuadamente a la parte sentenciada de tal manera que no habiéndose realizado la audiencia de fecha veinte de junio del dos mil veintitrés se ha reprogramado la misma para el seis de julio del dos mil veintitrés y conforme al acta de dicha fecha del folio de veintiocho y siguientes teniendo en cuenta la huelga en que se han plegado los defensores públicos y ante la concurrencia de la defensa técnica se ha retrogramado la misma para el día de hoy considerando que en ese sentido es de advertirse que conforme a la sentencia de conformidad dictada por el juzgado unipersonal de la provincia de acobamba con fecha seis de agosto del dos mil veinte se ha impuesto una pena suspendida sujeto a diversas reglas de conducta entre ellas el cumplimiento de las pensiones alimenticias de vengadas y el pago de la reparación civil así como el control de actividades que debe realizar el sentenciado considerando que en ese sentido de lo revisado en el cuaderno de ejecución de sentencia es de advertirse que el sentenciado no obstante el cronograma establecido esto es que debían de realizarse pagos parciales de doscientos cincuenta soles que iniciaban en el año dos mil veinte para concluir esto es debía iniciar el veinte de septiembre del dos mil veinte y culminar en el año dos mil veintitrés aclarando en mayo del dos mil veintidós conjuntamente con el pago también de la reparación civil esta no ha sido cumplida de tal manera que existen si bien pagos parciales que no importan el cumplimiento de las pensiones alimenticias devengadas siendo que la justificación que se presentaría esto es que el sentenciado se encuentre en calidad de indigente postrado y en estado de mendacidad además de tener una familia conforme a los documentos nacionales de identidad de y la obligación del cumplimiento que debía tener el sentenciado más si estas no han sido presentadas al igual que las fotografías en las que se se le presenta con algún tipo de lesión en la pierna derecha desconociéndose si estos revisten gravedad si estos tienen una data específica es decir si esto se ha dado recientemente o esto le impide el ejercicio de sus actividades entre otros aspectos los cuales no permiten configurar una causal de imposibilidad o de justificación suficiente para estimar que por dichas razones el sentenciado no haya podido cumplir con la prestación de las pensiones alimenticias devengadas que han sido prorrateadas en cuotas de 250 soles que no se han cumplido en su totalidad conforme lo ha sostenido el ministerio público y no se tienen mayores constancias de pago salvo las que se han dado cuenta considerando por otro lado que tampoco ha concurrido el sentenciado para los fines del cumplimiento del control de sus actividades que debía de realizarlo de manera mensual en su oportunidad incluso de manera virtual de tal manera que se advierte un claro incumplimiento de las reglas de conducta que han sido de conocimiento del sentenciado al momento de dictarse la sentencia de conformidad pues está contado con su participación así como también se han dictado en institución de sentencia diversas resoluciones requiriéndole el cumplimiento de estas reglas de conducta no habiendo mostrado intención de cumplir o de justificar válidamente algún tipo de incumplimiento reiterando que el escrito con el que se adjunta documentos nacionales de identidad que pertenecerían a los hijos menores del sentenciado distintos a los que tenía que cumplir con la prestación de alimentos no permite configurar una causal válida de imposibilidad tanto más si no se tiene mayor referencia respecto a las lesiones que pudiera haber presentado el sentenciado advirtiéndose en la vista fotográfica que se trata de una persona joven y que no se conoce cómo se reitera si estas lesiones generan una gravedad suficiente como para estimar la imposibilidad para cumplir con sus actividades tanto más si al tener una prole distinta cuyas satisfacciones debe cumplir igualmente resulta incongruente que no exista ni cumplimiento del pago de las pensiones de bengalas así como una justificación válida no obstante el transcurso del tiempo es decir que la sentencia se ha dictado todavía el 6 de agosto del 2020 considerando que en ese sentido conforme ha sido sostenido por el ministerio público teniendo en cuenta el principio de tutela jurisdiccional efectiva este implica no solamente el permitir el acceso al servicio de justicia sino que las decisiones judiciales sean cumplidas adecuadamente de tal manera que con el carácter disuasivo que tiene este cumplimiento se exija que las partes procesales tomen responsabilidad respecto al cumplimiento de las reglas de conducta y de los términos de las sentencias dictadas por órgano judicial competente estando a lo expuesto precedentemente el juzgado de investigación preparatoria de Acobamba declara fundado el requerimiento de revocatoria de pena formulado por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Acobamba en consecuencia se dispone el cumplimiento de la pena efectiva de tres años y dos meses del sentenciado Abilino Lanteo Rodríguez en el establecimiento penitenciario de Huancabelica o el que determine la dirección de medio libre del INPE debiéndose para tal efecto cursarse los oficios pertinentes para la ubicación captura detención y traslado del sentenciado Abilino Lanteo Rodríguez al establecimiento penitenciario de Huancabelica Bien se ha emitido la resolución respectiva se tiene por notificado en este acto los presentes se consulta al Ministerio Público si tuviera alguna observación Ninguna observación señor juez una vez que ofreciendo la acta se notifica al Ministerio Público Bien por la defensa técnica del sentenciado Señor magistrado esta defensa interpone recurso de apelación y vamos a formularlo en el plazo de ley solicitamos que eso nos notifique con la copia del acta y del audio Muy bien Otro dice copia del acta de la presente audiencia tanto al Ministerio Público como a la defensa técnica de la parte sentenciada una vez confeccionado para los fines pertinentes igualmente se tiene por interpuesto recurso de apelación formulado por la defensa técnica del sentenciado en contra de la resolución emitida por este despacho sujeto a su concesión previo al cumplimiento de los requisitos previstos en la normatividad igualmente se dispone de otorgar copia del acta conforme se ha señalado precedentemente a la defensa técnica así como del audio por los medios magnéticos o tecnológicos que facilite la defensa técnica debiendo para ello coordinarse con la especialista de audiencia con lo que concluye la presente audiencia siendo 3 y 56 de la tarde buenas tardes buenas tardes a todos con la especialista de audiencia de audiencia